Buenas, en este vídeo quiero explicar un par de cositas. Son cosas que suelo hacer cuando estoy preparando para hacer acodo o bien cuando ya voy a separarlo. Este vídeo lo hago porque un suscriptor me hizo una consulta al yo responderle caí en la cuenta de que esto nunca lo había explicado y decido hacer el vídeo por si a otros compañeros le vale. Siempre os digo lo mismo, que me dejéis un comentario. Lógicamente el comentario, compartir vídeo y dar like ayuda a que el canal siga creciendo, pero muchas veces cuando me dejáis comentarios al yo responderos me doy cuenta de que hay cosas que no he explicado, aunque son cosas que yo suelo hacer pero no le he dado la importancia o no me he acordado el hacer un vídeo para explicar esto para que los demás pueden hacerlo si quieren. Bueno, en este caso he hecho tres dibujos. Supongamos que tenemos este acodo por hacer. Normalmente cuando vayamos a hacer acodo nuestros futuros arbolitos, la mayoría van a hacer así, van a hacer tramos rectos. Ya habéis visto en mis vídeos que los acodo que yo suelo hacer muchos son así y otros ya le he dado el movimiento previamente para sacarlo con curva y con movimiento. Pero vamos, la mayoría de los acodo que hacemos suelen ser así si no lo hemos preparado antes. Vale, este es el acodo normal, digamos. Él nos va a emitir raíces por todas estas zonas. En el acodo normal yo lo que suelo hacer es seleccionar las raíces, dejar sobre todo los de la parte baja, que son los que yo voy a trabajar para empezar a formar en nevari y el resto las voy a quitar. Una vez que los separo, hacemos lo de siempre. O se planta en una maceta lo más plano posible o le pongo una tablita con su tornillo para hacer el nevari ya plano y comenzar desde ahí desde cero. Normalmente cuando hago este acodo es porque busco algo en concreto. Quizá este arbolito lo quiero para un bosque o este arbolito aquí tiene una rama y quiero hacer un doble tronco o algo así. ¿Qué pasa si voy a hacer un acodo pero quiero este arbolito con un poco más de gracia y movimiento? Vale, nos vamos a este ejemplo. Si yo quiero hacer un acodo que básicamente va a ser recto y lo que quiero es que tenga más gracia y más movimiento, lo que hago es cuando lo preparo, el primer corte, el corte de arriba, lo hago inclinado. Al hacerlo inclinado, lógicamente, voy a tener más opciones de que las raíces aquí salgan un poco más baja que la parte de aquí. Lógicamente tendrá que hacer raíces por toda esta zona y yo luego voy a seleccionar. Selecciono igual que en el primer ejemplo, voy quitando la de la parte alta y comenzar con el arbolito así con esta inclinación. Ahora os explico los siguientes pasos que suelo hacer. Voy a explicar antes el tercer ejemplo. El tercer ejemplo es cuando he hecho el acodo normal, bien porque lo he querido hacer así o bien porque no me he acordado y después voy a solucionarlo o lo que sea. Él va a hacer raíces por toda esta zona, exactamente igual que los demás. Si tenemos suerte pues nos va a hacer raíces por todo el contorno. Y en este caso, a la hora de separarlo, voy a hacer igual que aquí. Cuando lo vaya a separar, voy a hacer un corte inclinado y voy a quitar tanto las raíces que me sobran arriba como las que me sobran en la parte de abajo al cortar todo esto, al hacer el corte inclinado. Vale, este primero también voy a cortarlo, voy a separarlo. Vale, simplemente inclinó la pizarra para que veáis cómo quedarían una vez que ya lo hemos separado y lo vamos a plantar con esa inclinación que ya le hemos dado en los cortes. Vale, vamos a suponer que le ponemos la tablita para que se vea un poco mejor. Vale, más o menos quedaría una cosa así. Si esto lo ponemos paralelo al suelo, más o menos queda así la inclinación de los arbolitos. Y ahora ya la cosa cambia, ya no tenemos un tramo recto hacia arriba, ahora ya tenemos algo con un poco de movimiento. Tenemos una inclinación hacia el lado que hemos querido y tanto este ejemplo como este ejemplo ya son el mismo. Ya es cuestión de dejarlo crecer e ir haciendo sustituciones de ápices. Si este arbolito, supongamos que nos quedamos con este tramo, que vamos a dar algún movimiento y esto de aquí lo cortamos. Ya lógicamente tenemos un árbol con una salida inquinada hacia un lado, donde nosotros llevamos el movimiento hacia donde queremos y ya no tenemos lo que era un tramo recto. Este ejemplo igual es exactamente lo mismo. Vamos a intentar hacer una forma algo diferente. Supongamos que este arbolito queremos sustituir por esta rama, en esta ocasión la de la izquierda, y queremos llevarnos el movimiento más hacia la izquierda. Hemos pasado del mismo acodo, que iba a ser un tramo recto, a tener un arbolito con un movimiento hacia un lado o hacia el otro, como nada más nos guste, pero siempre con un arranque con un poco de inclinación. Estas son cosas que yo suelo hacer, lo que pasa es que muchas veces se me olvida explicarlas y gracias a vuestros comentarios me los recordáis y puedo seguir haciendo vídeos de cosas que verdaderamente os interesan. Ahora os pongo un ejemplo. Son árboles míos, árboles que he acodado y que bien unas veces hice el acodo preparándolo con el corte inclinado, y otras veces simplemente cuando ya lo he separado he decidido qué raíz se me gusta más, con qué inclinación lo he cortado y he empezado a trabajar el arbolito desde esa base. Estos son algunos ejemplos. Se puede ver cómo arrancan inclinado y estos se trataban de ramas que eran más o menos rectas, no eran ramas que yo había alambrado para darle un movimiento y sacarlo con curvas. Y así de este modo ya partimos con un arranque, con un movimiento hacia el lado que más nos guste. Y esta es la explicación de hoy. Como os digo os animo a que me dejéis comentarios. Lógicamente ayuda a crecer el canal, pero aparte me dan muchas ideas sobre cosas que os gustaría saber y que yo ya hago pero no me acuerdo de explicar. Y nada, deciros como siempre que espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias y un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!